Bueno, creo que uno de los aspectos más importantes de que Colombia reciba a Madonna en esta semana realmente es el estándar que pone para los eventos internacionales y para los invitados que ven. Creo que toda la escena pop donde ponen los grandes montajes, Madonna es una de las más importantes. Entonces creo que eso va a marcar un poco el hito y va a partir un poco en la historia de los conciertos en Colombia por el montaje y por todo el show que ella proporciona. ¿Por qué Madonna es importante en la escena cultural? La verdad es una pregunta un poco compleja en términos de que Madonna realmente es un ícono pop como tal. Entonces es importante desde lo que ha hecho con su imagen, con la música, con sus videos musicales que ha sido una de las cosas más importantes que ha marcado Madonna. Pero realmente una de las cosas más importantes de Madonna en la cultura, pienso yo, que ha sido el cambio que ella ha dado a la visión del ícono femenino pop, donde ella lo ha cambiado y ha sacado cosas que van más allá de lo de lo siempre. Creo que Madonna ha puesto el sexo y a la mujer en un mismo nivel, cosa que antes no lo hacía ninguna. Y ha hablado de temas también de la bisexualidad, del aborto, de muchas cosas que tienen que ver importantes. También ha sido un gran apoyo para toda la escena cultural gay. Ella siempre lo ha apoyado mucho y de las divas del pop fue quien lo hizo primero. Después creo que todas lo han hecho porque toda la fuerza del movimiento gay las ha apoyado y las ha llevado a donde ellas están, pero ella ha sido muy importante en ese punto. Yo creo que lo que la gente va a encontrar en el espectáculo y en el concierto de Madonna, lo que pueden esperar de ella, es el mejor show que han visto en sus vidas. Todo el mundo sabe que los dos grandes shows o montajes que se hacen a niveles internacionales son U2 y Madonna. U2 no ha venido, pero esta vez vamos a tener a Madonna. Entonces vamos a ver un espectáculo donde obviamente vamos a tener baile, vamos a tener cambios de vestuario, cambios de escenografía, las luces, todo. Realmente todo va a ser y además tiene un recorrido musical de tantos años que va a ser muy importante. Entonces creo que todo el mundo va a disfrutar del concierto. Gracias.